Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a la sección exorcismos o posesiones En este caso vamos con la parte número 22 y vamos a hablar de películas que se vieron en el año 2013 De este año no vamos a pasar, vamos a estar en este año 2013 Además tenemos un variadito, tenemos películas hindús, tenemos comedia, la primera de ellas va a ser comedia Así que no sé, es un vídeo bastante interesante, espero que os guste Vamos con este, películas de exorcismos o posesiones número 22, ¡comenzamos! Música Música Comenzamos este vídeo con una parodia, se trata de Paranormal Movie del año 2013 y de Estados Unidos Y claramente, pues, es una parodia de Paranormal Activity Está dirigida por Kevin P. Farley y escrita por Lisa Baggett, Kevin también protagoniza la película La película cuenta la historia de Larry, un vago e inepto hombre que se ha pasado toda su vida documentando todo lo que hace delante de una cámara de vídeo Ahora su novia y él se mudan a una nueva casa donde comienzan a suceder cosas extrañas Y Larry está más decidido que nunca a grabar con la cámara todo lo que ocurra Seguimos en 2013 y en Estados Unidos no nos vamos a mover para hablar de la película Hell Baby Una comedia de terror escrita y dirigida por Robert Ben Garan y Thomas Lennon La película está protagonizada por Rob Codry, Leslie Beep, Keegan-Michael Kay, Ricky Leigham, Rob Howell y Paul Schwer Los guionistas y directores Garan y Lennon también coprotagonizan como un par de sacerdotes Badass Digest calificó esta película como tonta, vulgar y divertida Crave Online la calificó como un triunfo de la independencia y una farsa genuinamente hilarante The Dissolve comenta que Hell Baby cae inequivocadamente en el lado de la comedia de la división de la comedia de terror Y que no está demasiado preocupado por dar miedo, sino solo por ofrecer un flujo constante de risas Una pareja expectante se muda a una casa de reparaciones encantada en Nueva Orleans Allí se encuentran con un vecino llamada Fresnel, que les cuenta la sangrienta historia de su casa Vanessa y su esposo Jack exhibiendo cierto descuido en su búsqueda de casa Compran un presagio de un lugar en Nueva Orleans Al que los residentes locales le han dado apodos demoníacos como casa de sangre Vanessa ya está extremadamente embarazada cuando se mudan y pronto estará hablando como Rigam de El Exorcista El Vaticano envía cazadores de fantasmas, el Padre Padrigo y el Padre Sebastián Yikes Seguimos estancados en este país y en este año En Estados Unidos y en 2013 hablamos de la película Savage, también conocida como Avenged Está escrita y dirigida por Michael S. Ojeda También se encargó de la fotografía y supongo que no actúa porque no lo dejaron Porque es que vaya, por él ya estaría Mientras escribía el guión de Savage, el director Ojeda se basó en un guión anterior que había escrito para una película que nunca llegó a hacerse Que se había inspirado en un motel El motel le había dado a Ojeda una habitación que había sido un lugar de una muerte un año antes de su estancia Lo que lo llevó a registrarse en el motel para una estancia de dos semanas más Tiempo durante el cual escribió el guión inicial Savage se creó con un presupuesto muy limitado Una joven sordomuda es víctima de una brutal pariza y abandonada prácticamente muerta por una banda criminal Siendo encontrada por un brujo indio que trata de salvar su vida Pero, sus esfuerzos por salvar su vida dan un giro desastroso cuando por error Este hombre permite que el espíritu vengativo de un guerrero apache habite su cuerpo sin vida Seguimos en 2013 pero esta vez viajamos y nos vamos a Filipinas Donde se realizó la película Sappy Possession Dirigida por Brillante Mendoza y escrita por Henry Burgos Es una película de posesiones, terror y periodismo Las pocas críticas que hay son bastante negativas La califican de una película vacía sin nada destacar Y que además presenta muchas tramas sin terminar ninguna de ellas Se puede decir que el director, Brillante Mendoza, no consiguió que su película fuera brillante Perdón La película cuenta a través de la perspectiva de un periodista Como un grupo de estudiantes parece estar poseídos por espíritus malignos Y aunque seguimos en el mismo año, volvemos a viajar Nos vamos de Filipinas a Taiwán Con la película Soul, película de terror escrita y dirigida por Chung Mong Hong La película fue seleccionada como la entrada taiwanesa a la mejor película de lengua extranjera En los premios de la Academia Nº 86 Pero no fue nominada, solo seleccionada La película se proyectó en la sección Vanguard del Festival Internacional de Cine de Toronto en 2013 Un hombre de 30 años llamado Achuan es el jefe adjunto de un restaurante japonés Un día, ante su derrumbe, le llevarán rápidamente al hospital Donde los doctores nos sabrán explicar qué le ha sucedido exactamente De ese modo, deducen que su súbito estado de disociación es un trastorno psicológico Enviándolo de vuelta a su polo natal, a las montañas, bajo el cuidado de su padre de 30 años Wang Achuan no podrá hablar, no podrá comer y no podrá ir al baño por sí mismo Un día, cuando su padre vuelva del trabajo, se lo encontrará sentado en una esquina Y su hija, Yan, muerta en mitad de un charco de sangre En un tono poco familiar pero calmado, las únicas palabras de Achuan serán Vi ese cuerpo vacío, así que me mudé En ese momento, Gang se sentirá atrapado Su esposa murió años atrás y ahora Achuan es lo único que le queda Pero Gang no está dispuesto a llevar a su único hijo a la policía Y está demasiado asustado para trasladarlo al hospital Por lo que enterrará al cadáver de Yan en una tumba sin nombre en las montañas A partir de ese instante, Wang drogará la comida de su hijo y le encerrará en una cabaña escondida Entonces tendrá que lidiar con el marido de Yan, quien aparecerá preocupado por la pérdida de su esposa Para mantener a su hijo seguro, Wang le matará para así establecer una tranquila rutina Con él como carcelero y a Achuan como encarcelado Sin embargo, nada será tan tranquilo como Wang esperaba Y volvemos a viajar en este 2013 Ahora nos vamos a Turquía para hablar de Dabe, Cush of the Jinn Una película de terror dirigida y escrita por Hassan Karakadak Es la tercera película de la serie Dabe, todas escritas y dirigidas por él Y la única en tratar el tema de la posesión Durante la celebración de su boda, Kubra es poseída por una fuerza desconocida Esto no es una sorpresa para su pueblo donde ya ha sucedido anteriormente Cuando el lugar fue maldecido porque algunos de sus habitantes buscaban tesoros prohibidos La doctora Ebru, antigua amiga de Kubra, trata de curarla Al tiempo que colabora con un médico tradicional Las cosas parecen ir mejorando hasta que la maldición comienza a afectar a todos a su alrededor Y hasta aquí llegamos hoy, esta ha sido la parte número 22 De exorcismos o posesiones ¿Cuáles de estas películas habéis visto? ¿Os interesa alguna o no? Como siempre podéis dejarlo todo en comentarios Y como siempre, muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dondele a like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Dondele a la campanita para estar atento a los contenidos del canal Dondele a la campanita para estar atento a los contenidos del canal ¡Gracias!